El Paso da Pena Manzanera se encuentra en Manzanera, en la comarca de Tierra de Tribes. Esta gran casa rural data del siglo XVIII y alberga un jardín amplio y una terraza. El alojamiento ha sido cuidadosamente restaurado manteniendo las características originales y ofrece un restaurante y un amplio salón con suelos de madera, sofás y chimenea. Se proporciona un servicio de alquiler de bicicletas gratuito sujeto a disponibilidad. También alberga un restaurante. Las elegantes habitaciones del Paso de Pena Manzanera están equipadas con televisión de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Todas incluyen minibad y caja fuerte. Algunas también cuentan con bañera de hidromasaje en el baño. El establecimiento está a 10 minutos en coche de la estación de esquí de cabeza de Manzanera. El campo de los alrededores es ideal para practicar senderismo, ciclismo y otros deportes de aventura. También hay varias rutas vinícolas en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com